¡Vamos a bailar! Morena Morelita me pregunta si es verdad Que un día platicaba cerca de nuestro amor Morena Morelita me pregunta si es verdad Que un día platicaba cerca de nuestro amor Mis amigos me preguntan que les diga la verdad Morena Morelita esa cosa me da igual Mis amigos me preguntan que les diga la verdad Morena, morenita, esa cosa le da igual La gente no comprende, no le vamos a explicar Son cosas de experiencias que debemos de guardar La gente no comprende, no le vamos a explicar Son cosas de experiencias que debemos de guardar Aunque piense lo que quiera, que lo vayan a contar Morena, morenita, tú bien sabes que es verdad Aunque piense lo que quiera, que lo vayan a contar Morena, morenita, tú bien sabes que es verdad ¡Celan! Morena, morenita, me pregunta si es verdad Que un día platicaba cerca de nuestro amor Mis amigos me preguntan, ¿qué les diga la verdad? Morena, morenita, esa cosa le da igual Mis amigos me preguntan, ¿qué les diga la verdad? Morena, morenita, esa cosa le da igual Son cosas de experiencias que debemos de guardar La gente no comprende, no le vamos a explicar Son cosas de experiencias que debemos de guardar Aunque piense lo que quieran, que lo vayan a contar Morena, morenita, tú bien sabes que es verdad Aunque piense lo que quieran, que lo vayan a contar Morena, morenita, tú bien sabes que es verdad Morena, morenita, tú bien sabes que es verdad Morena, morenita, tú bien sabes que es verdad Al licenciado Kevin Brinkas Ramírez Muchos cariños, saludos Que disfruta el máximo esa noche Día tan especial para toda la familia Brinkas Ramírez Y vamos para adelante, dice Se llama Yo contigo rocío de mi alma, yo contigo me voy a casar Yo contigo rocío de mi alma, yo contigo me voy a casar Sabiendo que te quiero mucho con todo mi corazón Sabiendo que te quiero mucho con todo mi corazón Ay rocío de mi alma querida, tú eres mi niña bonita Ay rocío de mi alma querida, tú eres mi niña bonita Sabiendo que tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Sabiendo que tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Yo contigo rocío de mi alma, yo contigo me voy a casar Yo contigo rocío de mi alma, yo contigo me voy a casar Sabiendo que te quiero mucho con todo mi corazón Sabiendo que te quiero mucho con todo mi corazón Ay rocío de mi alma querida, tú eres mi niña bonita Ay rocío de mi alma querida, tú eres mi niña bonita Sabiendo que tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Sabiendo que tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Sabor Y dice Organización Puigil De la familia Adorantes, carones y muchos niños Yo contigo, rocello de mi alma Yo contigo me voy a casar Yo contigo, rocello de mi alma Yo contigo me voy a casar Sabiendo que te quiero mucho Con todo mi corazón Sabiendo que te quiero mucho Con todo mi corazón Ay, rocello de mi alma querida Tú eres mi niña bonita Ay, rocello de mi alma querida Tú eres mi niña bonita Sabiendo que tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Sabiendo que tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Ahí nomás, ahí nomás Ahí quedó mis amigos Qué bonito, qué bonito se va Qué bonito se goza Ahora empezamos a avanzar Gracias